Música Me dice que te vas porque ya tú no me amas, porque ya tú no me amas, porque ya tú no me quieres. Me dice que te vas porque ya tú no me amas, porque ya tú no me amas, porque ya tú no me quieres. El conto es lo que me queda morenita, en el mundo todavía quedan mujeres El conto es lo que me queda morenita, en el mundo todavía quedan mujeres Nada es con decir que tendrás otro cariño, que tendrás otro cariño, que tendrás amor de nuevo El conto es lo que me queda morenita, que de todos tus amores fui el primero El conto es lo que me queda morenita, que de todos tus amores fui el primero ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cuando vengas a buscarme arrepentida